Yo te propongo que revisemos la historia Y el que no es el más fuerte es que siempre se queda plasmado en la gloria Yo te propongo humildad para que crezca tu encanto Sonreír no siempre es alegría y la tristeza llama el llanto Llénate de valentía y te voy a proponer No dejes para mañana hacerte grande Si hoy es que vas a crecer yo te propongo corazón Que ayudes sin vacilar Porque este mundo es pequeño y uno nunca sabe quién nos va a ayudar Y te sigo proponiendo Más confianza y más seguridad Son las claves que sustentan al amor y lo hacen perdurar Así que escúchame bien y mantén tu realidad Que a palabras mencias oídos sordos si se trata de hallar tu felicidad Hay una pila de maestros que no entienden esta canción Es hora de alentro pero le falta el corazón Fé, tienes que tenerla siempre para que puedas presente Fé que la vida sin soluna y tienes que ser fuerte Bendita fe, bendita fe, esperanza personal en ese ser superior Que te va a hacer transitar por un camino mejor Fé, tienes que tenerla siempre Fé, tienes que tenerla siempre para que puedas presente Fé, tienes que tenerla siempre para que puedas presente Fé que la vida sin soluna y tienes que ser fuerte La lealtad que sucumbe a los pies de la maldad Hoy tiene la humanidad en un maldito derrumbe Pítala que no sea que te caiga Paso corto, no sea que te tumbe Loma los ojos pa' allá, pa' allá Que yo no creo en el fume Cuando se nace, nada se tiene Y uno se va como mismo viene La mentira, la invita y la maldad Se echará, eso no es lo que se quiere El destino es así, no te vas a escapar Somos simples mortales Y para el que se cree santo En el cielo existe Dios Y en la tierra somos iguales Cuando se nace, nada se tiene Y uno se va como mismo viene Seguro que sí La mentira, la invita y la maldad Se echará, eso no es lo que se quiere Tranquilidad, Juan Francisco A que este mundo gane Y los huevos suelen morir En las manos de un cobarde Mami, eso no es lo que se quiere Si tengo un equilibrio con verte en mujeres Que se chala, eso no es lo que se quiere Y hablo que linda, porque tú no me quieres Que se chala, eso no es lo que se quiere Dice que soy el dios de los placeres Que se chala, eso no es lo que se quiere Sosa, su querer Que se chala, eso no es lo que se quiere No creo en tus muñecos llenos de afileres Que se chala, eso no es lo que se quiere Que se chala, eso no es lo que se quiere Ya lo que linda, porque tú no me quieres Que se chala, eso no es lo que se quiere Sosa, su querer